De las personas que creyeron que Nomeo y Julieta eran una buena idea, llegas. Soy Hansel y ella es Gretel y necesitas ayuda para volver a casa. Ya te conseguiste una nave. ¡Hansolo y Gretel! Oigan, pero yo sigo aquí. ¡Hansolo y Gretel! ¡Vive la emoción! ¿Qué está pasando? Dejamos la velocidad de la luz para entrar a un cinturón de migasitas. El suspenso. Creo que puedo perderlo antes de llegar a esa luna. No es una luna, es un planeta hecho de luz. ¡Y el romance! ¡La bruja te va a cocinar en el horno y después te va a comer! Lo sé. ¡Hansolo y Gretel! ¡La saga continúa! ¡Todo es peor!